Como si fuera poco el tornado, Dolores está sufriendo ahora la problemática de la crecida del río San Salvador. Ya hay personas evacuadas. Consultamos al Capitán Elizondo acerca de lo que es la participación de la Armada en todo este despliegue que se está llevando a cabo en la ciudad de Dolores a consecuencia del tornado. Y como decíamos ahora también, con la problemática que se ha agregado de la crecida del río San Salvador. Capitán, bueno, ¿cuál es la participación que está teniendo justamente Prefectura, toda la participación de la Armada? Bueno, en principio se está trabajando, apoyando al Comité de Emergencia Departamental con personal destacado desde la Prefectura del Puerto de Mercedes y un camión que está destinado a esa unidad, apoyando a lo que son las tareas de apoyo a los vecinos de la ciudad de Dolores. En el día de ayer se colaboró en la colocación de nylon en la parte de los techos de las casas para combatir un poco la lluvia, lo que sería en el día de hoy, recolectar residuos de la calle, restos de edificaciones. Y en el día de hoy se está realizando el reparto de aguas y víveres secos para las familias que están teniendo algún tipo de inconveniente para recibirlos o no tienen ninguna locomoción para acercarse a recibirlos. En lo que es concreto, la Armada Nacional ha desplegado en el día de hoy personal del Grupo Buceo de la Armada a los efectos de estar aprestos ante cualquier situación de emergencia que se nos pueda presentar por vías de agua, de crecidas, de los campos, y esos torrentosos riachos que se crían, a los efectos de poder apoyar con equipo técnico en esas situaciones. Concretamente, el personal destacado en la Prefectura del Puerto de Nueva Palmira, a través del destacamento de Dolores, mantiene controlada la situación de cualquier emergencia que se pueda dar en el río San Salvador, el cual actualmente tiene una tendencia a crecer en los 6 metros 20, o sea que está bastante caudaloso. Y tiene el inconveniente de que el río Uruguay, en el puerto de Nueva Palmira, en este momento está con altura de 2.60, con una tendencia creciente, 5 centímetros la hora, lo que le hace un efecto de tapón al río San Salvador, incrementando la creciente del MIG. En tales efectos tenemos un vehículo de recorrida en la zona que se permite, y personal y embarcaciones neumáticas prestas a prestar cualquier auxilio que sea requerido. ¿Con cuántos efectivos, Capitán? La Prefectura de Nueva Palmira está apoyando con 4 efectivos, en el destacamento hay un oficial, personal de grupo buceo, hay un oficial a cargo, hay dos buzos, y el personal destacado en la Prefectura del Puerto de Mercedes, son 10 tripulantes que están afectados al apoyo de la comunidad de Dolores. Un programa que lamentablemente tiende a empeorar. La situación, verdad, de acuerdo a los avisos de clima que hemos tenido, es que por lo menos 2 o 3 días más se van a mantener la lluvia, y estamos pendientes un poco a esos avisos para nuestras acciones.